Cuánto compraste? Dos ajis. Diez pesos? Die! Pues mata que te matan mamá. Ya vayas, dije que están carichas. Diez pesos mamá, diez ajis, dos ajis? No. Conte los últimos ya. Dos ajis, sí, te voy a caminar por diez pesos. ¿Es robando que están mamá? Yo lo diga a ella que te dicen. Que están carichas. Yo compré diez pesos estos dos días y me di en tres grandísimos mamá. Eso fue matar que te matan a ti. Matar, matar. Pues yo fuera a ti. Diablo, mamá. Tienes muchos negros. Pero vayas a coger los diez pesos de un zumbón, mamá. Llévaselo otra vez. Tú eres más pendeja que yo todavía. La verdad, yo fuera una apota. Tú viste, mamá, que te volviste a comprar diez pesos conmigo. Al otro. Y te dio tres grandísimos. No, viste tan carichas. ¿Eres hablado hoy, mamá? Yo vuelo de huevo. Yo vuelo de huevo. Yo vuelo de huevo. Yo voy a tirar. Esa es la que los mamíos cogieron. Le dije, pero ¿y qué era? ¿Se metaban? Sí, sí, tú me entendí. Pero usted está suelto. No voy a ir con la huevo. Otro día tú... Pero está ahí todavía bendíselo. No, ya no. Oigan que no. Pero ve acá. Cien pendeja. Mami compró quince pesos y le di en cuatro grandotes. ¿Era vez ahora? Sí. Enséñáselo, mamá, lo tuyo. Cuatro, mamá, lo vea. Ahí está en la nevera. En la nevera, mamá. En la nevera, mamá. Grandote, grandote, se lo dieron. ¿Era vez tú era como el huevo? En la... En la... En la... En la... En la... En la nevera. Sí, mamá. Sí, mamá. Y yo con un buito negro y de cuaito. ¿Es verdad? Sí. No digo yo. Jajaja. Ahí cuadró, mamá. Ahí está, tú digas, porque es rica. Este... Este es la vieja rosa, de ahí en ellos. Sí. Yo... 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 Yo te la robaron. Ellas te la robaron. Yo te la robaron. Yo te la robaron. Yo te la robaron. Yo te la robaron. Tú sabes que tú, que yo andaba con ella así ahora. Yo me lo vi, y los cielitos los caí ahí para allá, oye. ¿Tú? A que ella quiera. A que ella quiera. A que ella quiera. A que ella quiera. A ella, y no me le di a todo. Cállate. Tienes que darle uno, eh. Cuando yo viendo esos cuaitos, ve... Vienen ellos a Dios. En una cartera salió a ella. A comprar y se con una caetera, pues, una cosa de loco. Y nos botó la caetera ahora. Ay, yo no voy a buscar nada. A que? Y esa es la que dice, ni que... Danisa, sepa a donde va a tirar las cosas. A que me lo doy. A que me lo doy. Y ve mami, todos los botas. Yo sí sé que tiro mi cosa, dice ella. Yo sí sé. Sí, señor Ricardo. Mucho que sabe donde tira las cosas. A que me lo doy. 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 diablo mamá de que 10 pesos es verdad chiquitito no pero fue dipeco eso pero voy de guay yo voy yo ya lo tiro a la goberna vean que marito es no tan carito no tan carito no nada yo paso viaje para que me vean eso lo voy a traer ya venga pásame un cual mañana que viene mami loco este es el ladrón mamá eso está bien eso ganó beira eso ganó vamos a ir a beña tú beira vamos con la guance no, no, no pásame los cuartos no hay ganas a ganar los cuartos porque es un ladrón no hay más que te lo dulcele a uno no, 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 no te gustan todos los tuyos te lo echaste en la en la aquí todavía busca busca su caiteita y también no las halles no, yo la tengo en la mano que sí, que se la llevaron y yo no la tiraste mamá o sea la lleva te prende la vanita mamá no, no, no vamos a ir como soy yo 140 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 es yo y 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